La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema, diferentes productos químicos se liberan al aire. El humo de las fábricas, el que proviene de un incendio o el que genera un automóvil, no sólo contiene partículas de color gris, fácilmente visibles, sino que además poseen una gran cantidad de gases invisibles altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente. Centrales eléctricas, fábricas, maquinarias y coches queman combustibles, por lo tanto, todos son productores de gases contaminantes. Algunos de estos gases, en especial los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, reaccionan al contacto con la humedad del aire y se transforman en ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Estos ácidos se depositan en las nubes. La lluvia que producen estas nubes, que contienen pequeñas partículas de ácido, se conoce con el nombre de lluvia ácida. Para determinar la ácida es un líquido se utiliza una escala llamada pH. Esta varía de 0 a 14, siendo 0 el más ácido y 14 el más alcalino, contrario al ácido. Se denomina que 7 es un pH neutro, es decir ni ácido ni alcalino. Consecuencias de la lluvia ácida, la lluvia ácida tiene una gran cantidad de efectos nocivos en los ecosistemas y sobre los materiales. Al aumentar la acidez de las aguas de ríos y lagos, produce trastornos importantes en la vida acuática. Algunas especies de plantas y animales logran adaptarse a las nuevas condiciones para sobrevivir en la acidez del agua, pero otras no. Medidas para evitar la lluvia ácida. La lluvia ácida produce graves efectos a largo plazo en la vida cotidiana, más de lo que nos imaginamos. Para evitar este fenómeno, podrían plantearse varias medidas. Obligar a las industrias a filtración y desintoxicación de las aguas antes de abocar a los ríos, y también como regulación de los gases, sobre todo en las centrales energéticas. Reducción de los combustibles fusiles. Medidas respecto a los coches y sus tubos de escape. Catalizadores de tres vías reducen un 90% de los contaminantes. Restringir el uso de los vehículos por motor. Utilizar energías como la solar o energías poco contaminantes. Reducir los gastos de energía irregular está en las casas y fábricas. O fomentar la investigación respecto a las energías renovables o alternativas, como lo son la solar y la eólica. Este punto es, probablemente, el más importante de todos. Reducción de los vehículos. 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 Gracias por ver el video.